...de Secretario Nacional de Derechos Humanos de Morena, Doctor Carlos Figueroa Ibarra. Démosles un fuerte aplauso, señores. Contamos también con la presencia de nuestro buen amigo Juan Carlos Sánchez, Consejero Digital de Morena. Nos acompaña también el buen amigo Gabriel Cerón, miembro fundador de Morena. Démosles un fuerte aplauso. Y desde luego, nuestro buen amigo José Javier Barbamiano Pérez Hernández, quien de antemano les da las más sinceras gracias por su presencia. A continuación, les cedo la palabra a nuestro buen amigo Julián Pérez Tapia. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy es un día especial. Hoy, nosotros nos vemos relativamente sorprendidos de que el pueblo se haya concentrado para esta toma de propuestas de comités excepcionales de parte de Morena, en el municipio de Chichiquila. Para que podamos hacer un cambio, un cambio de régimen, el pueblo necesita organizarse. El pueblo necesita tomar una participación activa en la toma de decisiones. Y en ese sentido, Morena ha ido creciendo. Morena está creciendo en todo el país, en todos los estados, en lugares urbanos, rurales. Morena se está convirtiendo, y es la esperanza de nuestro país, para cambiar la situación en la que vivimos. Una situación injusta para la mayoría de los mexicanos. De verdad, sentimos gusto, mucho gusto de estar aquí en Chichiquila y ver que la población decide participar, que la población decide alzar la voz, alzar la voz y tomar la iniciativa en la participación, en la construcción de un movimiento como es Morena. ¿Sí? Morena representa la esperanza de nuestro país. Morena representa la esperanza de municipios rurales como Chichiquila. Nuestro dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, representa esa esperanza. Junto con muchos mexicanos que están aquí, hombres y mujeres de buena fe, honestos, sinceros, que deseamos un cambio en el sistema. Nosotros somos un servidor del Consejo y Consejero Nacional de Morena. Hoy venimos a platicar con ustedes, a conocer a los comités, a la estructura de Morena, la base. Muchas gracias. Les damos por su bienvenida, compañeros. Muy buenas tardes. Es cuando. Pues bueno, compañeros y compañeras, deseando la palabra a nuestro buen amigo Luis Soriano Peregrina. Muy buenas tardes que tengan todos ustedes. Agradezco, agradecemos aquí en nombre de nuestros buenos amigos del Comité Directivo Estatal de Morena, que venimos a la presentación de él. También a nombre de Carlos Figueroa Ibarra, Secretario Nacional de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. También agradecemos un saludo de parte de él, de Gabriel Viestro y de toda la estructura de Morena en el Estado de Puebla, que con gran alegría van a recibir este mensaje ahí en Puebla, con toda la gente que está acá. Esto es indicativo de que Morena va y va trabajando y va avanzando bien con liderazgos naturales, liderazgos nuevos, liderazgos reales que no solamente se dedican a formar documentos, sino que están hablando con la gente. Aquí en Chichiquila se queda perfectamente claro que el entusiasmo y la entrega de todas las personas que viven en este municipio están comprometidos y dispuestos a ver un cambio verdadero en nuestro municipio. Y en este municipio seguramente va a ser un referente de todo el Estado. Y eso es bien importante. Yo vengo acá a tomarle protesta a estos comités seccionales porque esta reunión además tiene que quedar muy claro y es el mensaje para todos los que están acá saber qué estamos haciendo acá. Lo que estamos haciendo nosotros acá es vamos a tomarle protesta a los comités seccionales del partido del partido de Morena y desde ahí vamos a generar las condiciones para que vayan conociendo ustedes paso a paso qué es lo que estamos haciendo nosotros en todo el país. Tenemos que conocer qué es Morena y Morena una de las formas de conocer qué es Morena es el periódico Regeneración Nacional. En el periódico Regeneración Nacional ustedes van a identificar muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo en todo el país y también van a identificar lo que es Morena nosotros en Morena no estamos dispuestos ni estamos queriendo hacer las cosas como los hacen todos los demás nosotros lo que estamos haciendo es trabajando con ideas y con pensamientos y es como nosotros queremos trabajar con ustedes nosotros estamos buscando el verdadero compromiso de toda la población a través del combate a la corrupción es a través de estos periódicos como también a través de las diversas reuniones que se tienen que generar en cada uno de los diferentes comités seccionales que en este momento vamos a tomar protesta que se estén reuniendo preferentemente cada 15 días y se dediquen a poder platicar de platicar qué es lo que sucede en su municipio qué necesidades consideran ustedes que hay en su municipio qué propuestas ustedes generan en su municipio pero también es importante que ustedes vayan identificando qué es lo que está pasando en el Estado de Puebla en toda esta región cómo les afectan las decisiones que se están tomando en el Estado de Puebla identifiquen y socialicen todas estas situaciones que están pasando y también busquen dentro del comité al que pertenecen busquen qué soluciones pueden dar a esos problemas que se están generando si desde su sección electoral identifican algún problema identifican una forma de poderlo solucionar háganlo en ese momento busquen la forma de solucionarlo porque a lo mejor es un tema de fortalecimiento de la ciudadanía como lo pueden llegar a lograr generar grupos grupos en la misma sección electoral de plática y conciencia grupos de lectura grupos en donde ustedes desde el campo puedan encontrar la forma de solucionar sus propios problemas esa es una de las cosas y muchas más que pueden ustedes ir realizando en los diferentes comités seccionales que hoy van a tomar protesta y como esas acciones hay muchas más que se necesitan realizar por tal razón yo pediría a todos los que son parte de su comité seccional que aquí aparecen con las diferentes pancartas si pueden pasar aquí al centro aquí adelante que se puedan colocar todos aquí al centro y podamos levantar su mano izquierda si quieren pasar quienes son los representantes del comité de cada uno que puedan pasar aquí al frente donde están los representantes de los comités si son tan amables por favor de pasar aquí al frente los representantes principalmente obviamente todos ustedes representan un comité una sección electoral una sección de estas de las que tenemos identificadas tenemos Nenehuaca Hermita San José Acatla Acatotla Rancho Nuevo Atlassco Amarcio Titlar El Triunfo Guadalupe Tizapa Jesús María Linchera Santiago El Rosario bueno ya están acá El Mirador San Mar acá hay otros Loma Bonita San Martín bueno todos ustedes tienen un compromiso con México no es un compromiso solamente con Moreno deben de entender que esta es una reunión privada es una reunión de estructura es una reunión que lo que vamos a hacer es generar el compromiso que tenemos con México y para los mexicanos y principalmente para cada uno de los vecinos que tenemos acá ese compromiso lo vamos a traducir en que si pueden levantar ustedes su mano izquierda por favor levantar su mano izquierda hacia el frente no tan amables mano izquierda porque acuérdense que nosotros venimos desde un pensamiento progresista y venimos buscando la fortaleza de la comunidad ¿sí? entonces levantando la mano y van a protestar protestan guardar y hacer guardar las leyes del Estado mexicano protestan guardar y hacer guardar la normativa del partido de Morena si así lo hicieran que el pueblo se los aplaude y si no que se los repudie muchas felicidades a estos nuevos comités de Morena en Chiquiquila a partir de este momento de manera formal ya son parte de la estructura de Morena ya son parte de la historia que Morena va a tener o que ha venido trabajando desde hace algunos años a partir de ahora ustedes van a ser sujetos del cambio verdadero que se va a dar en nuestro país y es importantísimo que Chiquiquila encabece todos estos esfuerzos para pacificar nuestro país sean bienvenidos a Morena trabajenle no dejen de hacer las cosas que no se quede solamente en la toma de protesta sino que todos los días busquen sensibilizar a la gente busquen despertar a la gente háganles notar que la única forma de mejorar nuestras condiciones y nuestro país es con la participación constante de todos los ciudadanos muchas gracias buenas tardes y bienvenidos pues bueno señores agradeciendo la presencia de estos amigos que nos acompañan aquí en esta comunidad de Tizapa les voy a brindar aquí el micrófono nuestro buen amigo el señor bueno bueno